Música Mulequita de papel que me hace soñar Me hace enloquecer Música Muñequita de papel que me hace sentir Clacer en el amor Música Muñequita de papel que me hace soñar Me hace enloquecer Música Muñequita de papel que me hace sentir Clacer en el amor Porque yo Te quiero, te amo Te necesito mía, mi vida Porque yo te quiero, te amo, te necesito mía, mi vida Muñequita de papel que me hace soñar, me hace enloquecer Muñequita de papel que me hace sentir placer en el amor Muñequita de papel que me hace soñar, me hace enloquecer Muñequita de papel que me hace sentir placer en el amor Porque yo te quiero, te amo, te necesito mía, mi vida Porque yo te quiero, te amo, te necesito mía, mi vida Porque yo te quiero, te amo, te necesito mía, mi vida Porque yo te quiero, te amo, te necesito mía, mi vida Te amo, te necesito mía, mi vida